Yo sabía en ese momento que ese acuerdo era imposible. ¿Sabés lo que son 60 días sin cobrar para nosotros, Gabriel? Es como la otra orilla del mar. Lo de los 60 días no es culpa mía, ¿eh? ¿Y lo de Pedro? Por franco no vale la pena, no vale la pena, corazón, no. ¿Cuánto te queda de vida, Klaus? Yo no sé si puedo con todo, la fábrica, Abril, Juli. Sacate a María de la cabeza y vas a poder. La Leona. Este jueves a las 11 de la noche por el 2.